Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros una vez más señores, aquí nos encontramos en su espacio en noticias, como siempre muchas informaciones, muchas cosas que usted tiene que saber, aquí las traemos para que esté debidamente informado, gracias, gracias a todos los que nos acompañaron ayer en la larga jornada del 27 de febrero, que comenzamos bien temprano con este espacio y que concluimos anoche con las reacciones todavía al discurso del presidente. Hay, hay, cuántas cosas señores, por este discurso del presidente de la república. Sí, a veces cuando uno oye hablar a un mandatario piensa que es que estamos en otro país. Vamos de inmediato con algo de lo que hay interesante de ese discurso del presidente Abinader. El presidente de la república llamó, llamó al pueblo, a la unidad por la situación de Haití. Y yo de inmediato lo que digo, lo primero que tiene Abinader es que buscar la unidad interna, interna entre su gente para después hablar de lo que es la unidad del pueblo dominicano. Porque si ellos en el PRM no están de acuerdo en cómo se va a enfrentar la situación de Haití, ¿cómo vamos a pedir una unidad de los dominicanos completo cuando se tiene una situación interna del PRM de contradicción? Pero una contradicción increíble, señores, a tal nivel que dentro de los que andaban promoviendo la reelección de Abinader, oígame esto, que uno se podría hasta rehusar a creer que esto estaría pasando. En los grupos que andaban promoviendo la reelección de Abinader, había algunos que tenían señores, señores, oígame esto, que tenían figuras, insignias promoviendo Haití. Sí, así como le estoy diciendo, había quienes tenían insignia, insignia promoviendo Haití. Y uno ve esto y se pregunta, pero ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto esté pasando en este país? ¿Cómo es posible que dentro de este panorama estemos viendo gente promoviendo la bandera haitiana? Entre los grupos reeleccionista que habían promoviendo ahí Abinader, en las afueras del Congreso Nacional, había jóvenes que tenían unos pantalones en los que se promovía, se promovía la bandera haitiana. Y uno ve esto y tiene que preguntarse, ¿y qué clase de grupo es que están apoyando esa reelección de Abinader? Uno veía eso y parecía que no era nada, pero cuando se vio, cuando se vio claro lo que había, mire, era duro, muy, pero muy duro lo que se estaba observando en esta situación. Grupos promoviendo la bandera de Haití y hablando de reelección de Abinader. Y Abinader pidiendo unidad del pueblo dominicano para enfrentar el tema haitiano. Y entonces, y entonces, Abinader, ¿cuál de los dos creo? Primero, el discurso que tú dices o el discurso que tú haces. Porque una cosa, señores, es lo que se dice y otra es la que se hace. Y estamos viendo que el gobierno, en ciertos aspectos, lo que hace, lo que hace es que allanta. Lo que hace es que allanta. Y digo esto porque, ¿cómo es posible que estemos viendo esto? De personas promoviendo, promoviendo algunos, algunas acciones que lo que hacen es empañar, empañar esa clase de celebración. Y están ahí señalados, señalados con nombre y apellido, gente con pantalones que estaban promoviendo, promoviendo la bandera de Haití en medio de la campaña reeleccionista de Luis Rodolfo Abinader y Corona. Eso se vio clarito, pero claro, más claro de lo que usted cree. Se vio esa situación, en esa manifestación que había con la reelección de Luis Abinader. Se vio clarito, pero no había ninguna, o sea, nadie se hace responsable de eso. Y nadie en el gobierno sale a decir, vamos a investigar qué estaba pasando, porque eso no importa. Lo que importa, lo que importa para ellos es que son promotores de la reelección de Abinader. Eso es lo que a ellos le importa. Y quizás algunos están pensando que yo estoy exagerando cuando digo esto. Pero señores, es que lo que yo estoy diciendo es que estaba ahí, estaba ahí. Miren, miren qué es lo que yo digo. Había un movimiento, ese movimiento que está ahí. Ese movimiento estaba en las afueras promoviendo la reelección de Abinader. Y miren, miren, miren lo que había en ese movimiento. Aceche, miren, miren los pantalones que tenían ellos. Miren, miren, esos pantalones con la insignia de la bandera de Haití, era lo que estaban promoviendo ellos. Ahora, a mí me gustaría que me den audio, que me den un poquito de audio, para que se escuche lo que dice la jovencita cuando le preguntan de por qué ella tiene ese pantalón. No sé si tiene audio, parece que no tenemos audio de por qué ella dice que tiene ese pantalón. Mirenlo ahí, mirenlo ahí, la bandera de Haití, promoviendo la bandera de Haití. Entonces, uno ve esta situación y tiene que indignarse. Y esos son reeleccionistas, los que andan promoviendo la reelección de Luis Abinader. Vamos a creer en el llamado que está haciendo Abinader o vamos nosotros a decirle, así no, presidente. Así no, presidente. Usted pone orden en su entorno primero y después hablamos de la situación de Haití. Pero Pelegrín Castillo dice que está bien lo que dijo Abinader. Miren la reacción de Pelegrín Castillo después del discurso de Abinader. Creo que lo importante que trató lo del pacto, porque ya cualquier discusión que se vaya a hacer, lo tiene que hacer el conjunto de la clase política. Recuerden que el presidente convocó al liderazgo político hace ya cerca de un año. Todos fuimos, después hubo cinco reuniones de trabajo de los partidos y cuatro más en el Consejo Económico y Social. Y no se arribó a un acuerdo de definir una política exterior que todos la pudiéramos asumir. Al presidente anunciar hoy, en un día como hoy, ese compromiso, esa disposición de él, yo creo que lo que corresponde es que el liderazgo político opositor, el liderazgo nacional en sentido general dé un paso al frente y se den las iniciativas que hay que tomar. Para eso que él anunció del mecanismo consultivo, es muy importante, porque el debate que se dio en el país con relación a la ley de trata nunca se hubiera bajado. Pero, ¿habrá, llegará algo concreto realmente este convocado, sectores? Bueno, es importante que lo haya convocado con ese énfasis, con esa decisión, porque la verdad es que los hechos nos están imponiendo a todos. Yo creo que sí, que los hechos nos están invitando a todos. Pero los hechos principales, Pelegrín, del propio gobierno, porque es que Abinader tiene, Abinader tiene los promotores, los promotores de la situación, de la unificación de la isla, a lo interno, es que están ahí dentro, es que es el problema, es que están ahí, y si están ahí, no hay, no hay, no hay de qué, no hay de qué hablar, porque es que están ahí, y si están ahí, ya, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si están ahí los promotores, los promotores de la unificación de la isla, los promotores están ahí, y si ellos están ahí, ¿qué más podemos hacer los dominicanos? Si los promotores están dentro del mismo gobierno, ¿de qué unidad me habla Abinader? Si lo que él tiene que buscar es la unidad dentro de su propio gobierno, es que es ahí que está el asunto, es ahí que tiene Abinader que ponerse de acuerdo, es ahí que tiene que hacer lo que hay que hacer. No es posible que tengamos, señores, que tengamos que ver acciones como esa que se vio de los pantalones para entonces verificar que este país está en peligro, pero en peligro porque el gobierno tiene dentro, tiene dentro personas que están promoviendo, que están promoviendo ese malestar. No, así no, presidente. Usted tiene que poner orden en eso de lo que andan promoviendo la elección y que lo que son es activistas haitianos. Sí, porque son activistas haitianos y andan promoviendo. La reelección. Pero yo estoy viendo como que el hecho de que Pelegrín Castillo estuviera ahí, algo se está buscando con Pelegrín Castillo. Y esa reacción de Pelegrín Castillo promoviendo y saludando esta iniciativa del presidente tiene mucho que decir. Cuando viene a ver, ya hay un acuerdo entre los vinchos y Abinader. Cuidado con eso, porque también hay un acuerdo con Genao ya. Miren a Genao reaccionando a lo que dijo Abinader. Mira, es un discurso positivo, esperanzador, que definió claramente la posición de la República Dominicana frente al tema haitiano. Yo no hay ninguna duda de que tenemos un presidente que está claramente haciendo su mejor esfuerzo por llamar la atención de la comunidad internacional y por garantizar los intereses de los dominicanos. Yo lo que creo es que Abinader se está subiendo en la ola. Se está subiendo en la ola de las redes sociales y el impacto que crea el tema haitiano. Quizás y sin quizás fue el único tema que la gente le prestó atención de lo que hablo ahora. Cuidado, cuidado, porque se me está pareciendo Abinader mucho a los fariseos que hablan una cosa, pero hacen otra. Cuidado, cuidado, porque es que cuando uno ve lo que está pasando en este país, tiene que tener sus dudas de lo que se está observando. Y la realidad es que el país está completamente lleno, lleno de haitianos indocumentados que están deportando y cuando están entrando, es la pregunta. Gracias. 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 Gracias.